¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me voy a gustar más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo mal Esta hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te guiña con sus al oído Para que tu cuero si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Vimo las paredes de tu laberinto Y este de tu cuerpo todo un manuscrito